Porque si nosotros analizamos nivel de resultado, Bolívar no está mal. No está mal. Está segundo en la liga, ¿no es cierto? Está segundo en la liga. En la Copa Libertadores tiene tres puntos igual que los otros equipos. En esta Copa, Tigo ganó o perdió. Pero yo voy más allá, por eso digo, el paladar del hincha bolivarista es exigente. Es exigente. Entonces, quiere que su equipo, además de ganar, que juegue bien. Aquí se importa la forma, profe, ¿no? E importa muchísimo la forma. Stronger es diferente. Yo tuve la oportunidad de dirigir los dos equipos. Y en Stronger es diferente. En Stronger si vos ganás sobre la hora y este no pasa nada. Le disfrutan más a los Tigres. Claro, disfrutan más. Y por eso, recuerda la famosa frase, ganaron a los Tigres, digamos. Stronger ganó a los Tigres. Porque la gente está acostumbrada, no pide mucha, mucha, mucha... Ahora, perdón, profe. Tigo Sports.